Una potente e interesante voz que destaca al blues local, con notorias influencias de jazz, le otorgan a Jorgelina Alemán su estilo, que muestra un rico potencial expresivo. Exposedora de un enorme bagaje en lo artístico, heredado de sus abuelos, la recordada actriz Carmen Vallejos y quien fuera el destacado guitarrista de jazz, Oscar Alemán. Pero por si eso fuese poco, también es sobrina de Selva Alemán y Arturo Puig. Dueña de una singular modestia, la cantante nos dio su punto de vista sobre varios temas, que ya mismo compartimos con todos ustedes. Que estoy en el mundo de la música, en lo que hace a shows, y bueno, y cantar un poco más profesionalmente, hace como unos 18 años ya, ya hace un tiempito, pero bueno, puedo considerar que desde siempre estuve en la música, porque desde chiquita que mi casa era todo, todo música. Mi abuelo, Oscar Alemán, tuvo mucho que ver, ¿no? Con que mis raíces y esto de llevar la música en las venas, ¿no? Un poco como digo, uno de mis discos que se llama Jazz en las venas, tiene que ver con esta herencia y con que mi casa, bueno, era una familia muy, además de musical, también de artistas, de actores, y sí, la música estaba muy presente. El blues sería un poco mi fuerte, el jazz, todo lo que es música negra, ¿qué quiere decir? Un poco eso también abarca lo que tiene que ver con nuestra música, algunas del candombe, pero bueno, hago un poco algunos temas propios que tienen una visión blusera, un poco de música negra también, y hasta un tango, he cantado unos cuantos, pero bueno, mi fuerte es el jazz y el blues. Incursioné en el último disco, que se llamaba Morena, esto de hacer temas propios, inclusive con invitados como la señora Valeria Lynch, que cantó conmigo una versión de Nada, muy linda, muy moderna, donde le pusimos toques un poquito así soul, el negro García López, bueno, un disco donde hicimos algo de lo propio y versiones de temas de otros autores, buscando un poco un código, una cuestión, un código, algo más propio, más nuestro, ¿no? Así que bueno, y a futuro estoy también proyectando un nuevo disco que si bien vuelvo al blues, pero la intención es hacerlo con temas en español, que eso es también un blues nuestro. Sí, muchísimo, muchísimo, la ciudad de Buenos Aires inspira mucho, ya sea músicos nuestros como de afuera, ¿no? Hay gente que se viene a instalar acá, yo que tengo, bueno, más que nada el tango es un fuerte, que por eso te digo, en un momento incursioné, fusionamos con Bandoneón, algunos temas, y bueno, tiene ese no sé qué, que bueno, apasiona mucho, ¿no? Aparte hay muchos reductos, mucha vida nocturna, que eso es lo que gusta tanto a los turistas. Y bueno, es un placer, o sea, dentro de la inseguridad, que bueno, ese es un tema, nosotros notamos que hay una movida donde se puede ir a cenar, a tomar algo, a un restaurante, a un té y disfrutar de buena música, ¿no? Buenos Aires a nivel, lo que es la movida musical o la movida teatral y de espectáculos es bárbara, porque tiene de todo, tiene mucha oferta, podés ver ahora muchos más musicales, que antes era algo que por ahí no llegaba tanto, ahora tenemos de todo, artistas internacionales, y bueno, los que nos dedicamos a un género un poquito más de otro perfil también tenemos muchas posibilidades de mostrarlo y bueno, los turistas yo creo que adoran Buenos Aires por eso. Nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún donde estás Para decirte que hoy he vuelto arrepentida A buscar tu amor Gracias